La mirada triste de Carmen revela los días que ha pasado sentada mirando a través de la ventana, encerrada sin salir de su casa, porque está aterrada tras las redadas en Mississippi. Ella se salvó de que ICE la detuviera, pero está al borde de un ataque de nervios. Ya tengo días que no duermo y hay veces que ni dan ganas ni de comer. Hoy acaba de recibir su último cheque, porque fue despedida de la planta donde trabajaba, al igual que los inmigrantes que no tienen autorización de empleo. Me sentí destrozada, no por mí, sino por mi hija. En su refrigerador son pocos los alimentos que le quedan. El miedo la detiene de salir a buscar trabajo. Por eso espera donaciones que las iglesias les están dando a los afectados. Los inmigrantes de las ciudades donde la semana pasada ICE hizo una de las mayores redadas de la historia, con la detención de más de 600 personas, están viviendo una verdadera crisis. Comerciantes no tienen clientes y los productos alimenticios se están perdiendo. ¿Cuánto ha bajado su negocio? Pues alrededor de un 70, 75 por ciento, porque todos los que agarraron en la planta de Morton eran nuestros clientes. Las familias necesitan con urgencia ayuda legal, pero acá no hay muchas organizaciones que los orienten. Algunos abogados de otros estados se han acercado para ofrecerles sus servicios pro bono, pero no los suficientes. En Jackson, Mississippi, Salvador Durán, primer impacto.